Gonzalo estudiaba su máster de dirección de hoteles cuando conoció a la que ahora es su mujer. Y la historia cambió para siempre. Pasó de su Zaragoza natal a trabajar en una de las grandes mecas del sector hotelero. Gonzalo. Caballero, ¿cómo estamos? Por fin te conozco en persona. ¿Eres tú o no? Soy yo, soy yo. Eres tú, eres tú, sí. Oye, ¿de qué zona eras tú? De Zaragoza. ¿De qué parte de Zaragoza? Barrio Miralbueno, Oliver, por ahí. ¿Y has cambiado las calles de Zaragoza por las playas de Arena Blanca? Es buen cambio, ¿verdad? Me mudé hace ya cinco años, casi medio. Primero estudié Ciencias Empresariales en Zaragoza. De ahí estudié un máster en dirección hotelera en Barcelona, en el pueblito de San Paul de Mar. Ahí conocí a mi mujer, dominicana. ¿Y no has podido escoger mejor país para dedicarte al mundo de los hoteles que República Dominicana? Completamente. ¿Ahora mismo aquí cuántos establecimientos hoteleros puede haber? Habrá unos 200 y pico aquí en la zona este. Esta zona es Bávaro y más allá está Punta Cana. Es cierto que a la hora de venderse todo se vende como un todo, pero realmente hay diferencia geográfica. ¿Y aquí siempre ha habido tantísimos hoteles? Bueno, no. Realmente esto en los años 60 pertenecía a americanos que se dedicaban a importar la madera a Puerto Rico. Y más adelante, ya en los años 80, grupos hoteleros que vinieron sobre todo de Mallorca se asentaron aquí y empezaron a explotar la zona. Dos de los accionistas más importantes eran Julio Iglesias y Óscar de la Renta. De hecho, hay una canción de Julio Iglesias que está dedicada a las dominicanas, Baila Morena. Al principio tenía una inversión del 25% de las acciones y actualmente solo tiene el 5% del aeropuerto. O sea, que todo turista español que llega a Punta Cana, al aeropuerto de Punta Cana, está dándole dinero a Julio Iglesias. Se podría ver así, sí, la verdad. Y eso que no va presumiendo por ahí, ¿eh? Y eso que no va presumiendo y lo sabes. Oye, veo muchísima tumbona, ¿eh? Sí, solo en esta área habrá como unas 400 tumbonas. Oigo mucho español por aquí, ¿de dónde sois? Chilenas. ¿Chilenas? Argentina. ¿Pero os conocíais antes o no? No. No, no, no hicimos amiga acá. Tanta gente de fuera aquí. De Croacia, muchos rusos, canadienses. Lo más rico de todo es que la gente es muy amorosa. ¿Pero quiénes? Los dominicanos. Los dominicanos son muy amables. ¿Pero es verdad la fama que tienen los dominicanos? Son como una Ferrari, no son un Forte. Una Ferrari. ¿Por qué? Porque son muy rápidos. ¿En qué sentido? En el sentido que están ahí, al acecho. ¿Están mirando uno? Constantemente, con una sonrisita, son muy conquistadores. Pues os dejamos que disfrutéis, ¿vale? Que vaya bien. Chao. Yo me voy. Yo me voy. Yo me voy. Yo me voy. Lo que sí que veo que en todos los sitios hay un ambientazo tremendo. Sí, en todos los hoteles todo incluido, aquí en esta zona del Caribe, tenemos siempre un equipo de animación que ayuda a que la alegría y la fiesta continúen. Es uno de los motivos por los cuales vienen aquí al Caribe. Playa, sol y fiesta. Hoy se cumple un mes que yo no me ve. Bueno, ahora estamos llegando a la zona del lobby de la recepción del hotel. Lo que sí que veo que todo tiene como esta palmera en el techo, ¿no? Sí, es cana, es típico de la arquitectura caribeña. Por eso Punta Cana se llama Punta Cana. Claro, así es. Tiene una duración de X años y luego hay que cambiarlas. ¿Y no filtra? No, 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 impermeabiliza bien. ¿Dónde los llevas? Bueno, pues aquí vamos saliendo del lobby, vamos a coger el trencito. ¿Y este trencito? Sí, bueno, este tipo de trenecitos son muy habituales en los resorts porque son necesarios, son tan grandes que necesitamos este tipo de transporte para movernos. ¿Cuántas personas puede haber en este tipo de resorts? 1.500, 1.600 personas, más o menos la población de Mora de Rubielos. ¿Mora de Rubielos al completo podría alojarse en este hotel? Sin ningún tipo de problema. ¿Cuántos viajes puedes dar en un día, llevando a gente? Incontable. ¿De qué sitio suele venir la gente aquí, a este tipo de resorts? Aquí viene de todo el mundo. ¿De dónde eres? De Italia. ¿Italianos? Los españoles somos de los más agarrados, somos de los que menos gastamos. Somos del puño. Totalmente. Un saludo para aragoneses por el mundo. Bueno, aquí estamos llegando ya a la zona de habitaciones. Aquí cada edificio, aquí hay tres, son cientos de habitaciones en varios niveles. Este es un tipo de habitación estándar. Sería con lo que se encontraría la mayoría de los turistas. O sea, que una persona que venga aquí de viaje de novios, más o menos, puede encontrar esto por un módico precio. Se podría encontrar esto perfectamente. Ahora estamos visitando una habitación suite, es mucho más espaciosa. Está a dos alturas. Eso está pensado más para que duerman los niños, es un sofá cama. Y ya, para los adultos como yo, que esto está mucho más cómodo, desde luego. Es una king size, ¿no? Es de las grandes, grandes. Sí, king size. Aquí podrían caber tres y cuatro personas, pero bueno, para un matrimonio está bien. ¿Cuánto cuesta una noche en una suite como esta? Al cambio, unos 250 euros. Todo incluido y ahora en temporada alta. Lo que sí me llama la atención es que en las habitaciones hay paraguas. Sí, es un elemento imprescindible aquí en el Caribe. ¿Tanto llueve? Sí. Como podéis ver, esta es la típica vaguada de tormenta tropical de aquí. Pasan a nube, descarga durante 5 o 10 minutos y luego vuelve a salir el sol como si nada. La temperatura media son unos 27 grados. Aquí es verano todo el año. Comúnmente dicen que hay verano e infierno, ¿no? Porque en la época de verano hace todavía más calor y más humedad. ¿Dónde hace más calor? ¿Aquí o en Zaragoza en verano? En Zaragoza, sin duda alguna. Lo que pasa es que es clima seco, Zaragoza. Aquí la humedad se nota, se suda más. ¿Y esto no agua la fiesta nunca? Nunca. La fiesta siempre continúa. Como puedes ver, ya ha pasado la tormenta. Momento perfecto para arrancar. Vamos allá. Vamos a coger esta barca que te quiero enseñar un sitio muy bonito. Saludo, ¿cómo estás? Está muy bien. Esto viene a ser como un taxi, ¿no? El taxi caribeño. Hay muchos por aquí que se dedican a llevar a gente. Sí, hay muchos yoleros, que son como se le llaman, porque a estas barquitas pequeñas aquí se les llaman yolas. ¿Y ese paracaídas? Bueno, es un parasailing que usan mucho aquí los turistas. Es un reclamo muy bueno para el turismo. Y que va recorriendo toda la costa de Bávaro. Es muy divertido, la verdad. ¿Y esto de aquí qué es? Este es el barco del Astrón. Era un barco ruso que transportaba maíz supuestamente a Cuba. En mitad del camino se encalló aquí. Pero era muy grande. ¿Cuántos metros es hora, más o menos? Unos 127, yo creo. Pero bueno, ¿a quién no le apetece naufragar en mitad del Caribe, no? ¿Pero aquí por qué hay tanta gente? Bueno, esto es un banco de arena natural, una piscina natural. Y aquí viene la gente de party. ¿De party? Pero full party, como se suele decir aquí. Está a tope todos los días. Ahora mismo, ¿qué están haciendo aquí? Porque estos son los empleados del barco, ¿no? Es un flotador especial para mantener todas las bebidas en el agua, con los hielos y todo, para no tener que subir al barquito. Entonces te puedes reponer la bebida ahí mismo, que está flotando al lado tuyo. ¿De dónde eres? De los Estados Unidos. ¿Y de qué zona de Estados Unidos? Carolina del Norte. ¿Carolina del Norte? Sí. Muchas villas. Y muchas diversas. Diversión, sí. ¿Dónde estamos? Estamos en una de las calles residenciales que hay en Bávaro. Y aquí, por ejemplo, tenemos una casa que emula un poco la arquitectura típica antillana, muy colorida. ¿Son típicas ese tipo de casas? Quizá tanto en el Caribe español, no. Pero en el Caribe holandés, en el Caribe inglés, sí que son mucho más típicas. Está esta casa más bien tradicional, pero de buenas a primeras, unos edificios muy de turismo de sol y playa, como los entendemos en España. Sí, la verdad que es el contraste que hay aquí en Bávaro, ¿no? Esto como tal no es una ciudad. Es una zona residencial de hoteles y de apartamentos. ¿Hay gente nacida en Bávaro, como podemos decir? ¿Yo he nacido en Utebo? No. Hay un hospital, pero no es lo típico que las mujeres den a luz aquí. ¿Veo aquí una barbería o un centro de belleza? Es uno de los sitios donde más vida vas a encontrar en este país. En un salón de belleza. La verdad que al dominicano le gusta estar guapo y le gusta cuidarse. Hola, ¿cómo va? Hola. ¿Mucho trabajo o qué? Bastante. ¿Veo que le está alisando el pelo? Sí, poniéndole el pelo lacio. ¿Por qué? No sé, a las mujeres aquí les gusta estar bonitas. ¿Y estar bonita es llevar el pelo lacio? Bueno, la mayoría de las mujeres aquí tenemos el pelo fresco. Hay tres mujeres que tienen el pelo bueno. ¿Me está diciendo que hay pelo bueno y pelo malo? Sí, bueno, el pelo bueno le suelen llamar al pelo liso y el pelo malo le suelen llamar más al afro rizado. Es un poco diferencia entre clases y racial. Muchas empresas te suelen pedir que lleves el pelo lacio o muy corto para que no se note el rizo. ¿Quiénes son más presumidos, los hombres o las mujeres en República Dominicana? Pues, la mujer, eh. Aunque los hombres no se quedan atrás, aquí los hombres siempre se recortan y se afeitan y siempre limpios. Yo a ti no te veo ni muy recortado ni muy afeitado. Yo todavía llevo el look español. ¿Un poco arriesgado? Un poco arriesgado. Muy recortada la barba, también el pelo. Claro, soy clásico en ese sentido. Adiós, Aragón. Gonzalo, ¿dónde nos has traído? Os he traído donde vivo, al residencial Cocotal. ¿Esto es un campo de golf? Así es. Aprovecho y te presento a mi mujer, Aide. Hola, cariñico. ¿Cuánto tiempo lleváis juntos? Seis añicos. Seis añicos, sí. Bueno, ya le has pegado el hico totalmente, eh. Sí, sí, sí. Le gusta, le gusta el hico. Pero el cierzo no, ¿verdad, cariño? No. ¿Por qué? El cierzo no lo llevo muy bien, pero el frío sí, que me gusta. Oye, ¿y la primera vez que notasteis el cierzo en la cara, qué pensaste? Uy, ¿qué es esto? Sentía como que me pasaba vidrio en la cara, no sé, era muy punzante. Ay, no sé. No me gustó mucho. Bueno, pero todo lo demás sí, ¿no? No, en general, sí. A mí me encanta Aragón. Sí, sí. Sé que le gusta mucho. Es por mí, viviría en España, pero ya. ¿Y os veis viviendo por Aragón o no? Quizá en unos años. Sí. Si mejora la cosa por allí, volveríamos encantados, pero está complicado. ¿Está en vuestra casa de aquí? Sí. Sí. Oye, ¿qué te ha pasado ahí en la fachada? ¿Estás de obras o qué? Uy. Bueno, eso fueron las tablas de madera que tuvimos que atornillar cuando llegó el huracán, Irma y María. Bueno, contratamos a unos chicos que atornillaron los paneles de madera y así estuvimos protegidos y encerrados dentro de casa. Porque el huracán mueve todo, mueve los árboles y todo, y los estrella contra los cristales y si no, los rompen. ¿Cuántos metros tiene esta casa? Unos 120 metros cuadrados tendrá. Oye, qué habitación tan bonita, ¿no? Gracias. ¿Y directos a la piscina? Es levantarse y uno se da un baño si quiere. ¿Esta ventana hacia dónde da? Hacia el paraíso, un jacuzzi. Ah, pero es un jacuzzi aquí en casa. Sí. ¿Lo habéis usado mucho o no? Pues lo cierto es que no, no se usa tanto como se. No como se debería. Bueno, pues aquí está el área del comedor y por acá, bueno, pues la cocina. Oye, pero aquí con las tuejas de madera, ¿la tope? Ese es mi tesoro, me chifla, me vuelve loca, está bien custodiada. Y tanto. Dos baturricos que me regalaron mis tíos. ¿Qué tíos tuyos? Mi tío Santi y mi tía Ana. Sí, hay mucha relación con ellos. Mucha, mucha, la verdad. Oye, ¿y esta tele de aquí? Bueno, esto es un regalito que me hizo Aidee porque la verdad me gusta mucho el cine, vemos mucho cine. A mí me gusta el cine americano. Ya desde jovencito, todos los viernes iba al cine con mi tío. ¿Con qué tío? Con mi tío Santi. Oye, pues esta peli me la han dado para ti. Oh, muchísimas gracias. Madre mía. El episodio 4 de Star Wars, el original de todos. ¿Con quién la verías? Con mi tío, con mi tío por supuesto. Oye, ¿y dentro qué hay? Pues dentro, dentro no hay nada. Que no hay nada porque realmente aquí está lo que ellos quieren que tú veas. Gonzalo, te mando un abrazo muy fuerte, muy fuerte. Pronto nos veremos y tenemos muchas ganas de verte y... Y de estar con él. Y de estar contigo. Muchos besos. Muchos besos. ¿Vale, guapetón? Muchos besos. ¿Eh? Sí. Y postdata, la última de Star Wars nos la veremos aquí. ¿Vale? Hasta luego. Adiós. Está confirmado, desde luego que la veré con él seguro. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Qué les dirías a ellos ahora mismo? Que por favor, cuando puedan, vengan a visitarme. Que aquí les esperamos con los brazos abiertos, les echamos mucho de menos. Y que yo continuaré yendo por allí siempre que pueda. Cuando os animéis, os vemos por allí. De acuerdo. Chao. Que vaya bien. Adiós. Un placer. Hasta luego.